Sí, muy buenos días, amigos de Venezuela, Ana de Televisión. Nos encontramos acá en El Rosal, justamente donde funcionan las oficinas de la entidad financiera privada VOD. Me acompaña el director del 6PC, comisario Douglas Rico, quien nos va a conversar, justamente, a informar en torno a este dispositivo especial que está desarrollando el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, también acompañado de la SUDEBAN y otras instituciones en torno a un arqueo, justamente, a una actividad, un dispositivo. Buenos días, Venezuela. Hoy, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República, nos encontramos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la SUDEBAN, la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN, todos los organismos de seguridad ciudadana, estamos trabajando en este plan de arqueo de las bóvedas de las instituciones financieras públicas y privadas. No solamente son las privadas, son también las bóvedas de las entidades públicas, como el Banco Venezuela, donde estamos haciendo una supervisión y constatando el dinero que se encuentra en estas bóvedas y coinciden con el reporte del efectivo que hay allí. Se va a hacer un conteo del físico que hay allí para verificar que, ciertamente, lo que dice el banco es lo que está allí y no haya ninguna irregularidad. Esto favorece tanto a las propias entidades financieras como a nuestro pueblo. En esta guerra que estamos luchando con este enemigo que ha tratado de quebrar nuestra economía, hoy todas las instituciones unidas estamos haciendo este trabajo. Yo me encuentro con un equipo de profesionales de experticia informática, experticia financiera, funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada, a fin de constatar y verificar todo lo que hay aquí en esta bóveda. Esto se está llevando a cabo con otras entidades financieras, el Banco Mercantil Provincial, el Banco de Venezuela, o sea, todas las instituciones cuentan con un grupo de personas y las UBAN que están haciendo esta supervisión y, una vez finiquitada, daremos los resultados al ciudadano presidente de la República, al ciudadano ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverón, está supervisando cada una de estas operaciones que se están llevando a cabo en esta mañana. Le pedimos al pueblo la colaboración, que no se altere, esto no es ninguna medida donde es una intervención. No, no, los bancos siguen operando, solamente estamos trabajando en las bóvedas de los bancos para garantizar que lo que ellos dicen que está allí sea constatado para evitar alguna alteración en el flujo de manejo económico. Director, justamente lo que usted señala, esta actividad que ustedes desarrollan no altera nada, digamos, las operaciones diarias que desarrollan los bancos. Para nada, porque estamos trabajando directamente en las bóvedas de los bancos, eso no tiene nada que ver con los cajeros, los cajeros siguen manejando el efectivo, lo que haya que manejar, pero posteriormente a la culminación de este proceso ingresará ese dinero que llegó al banco a la bóveda de ese... ¿Esta actividad se desarrolla solamente el día de hoy? Estamos desarrollando esta actividad el día de hoy, hasta la hora que sea necesario, si mañana se necesita continuar, continuaremos con este proceso de supervisión y arqueo de las bóvedas de las entidades financieras públicas y privadas. Aprovechar también su presencia en torno a para que nos informe el plan especial de abordaje de seguridad a las instituciones financieras. No obstante, estamos en el mes de diciembre, un mes en donde el movimiento por tradición es grande. Hemos desplegado, luego de esta operación, otro equipo que se encarga de la seguridad de los clientes que salen o entran de los bancos para evitar que sean víctimas de un delito. Agradecemos entonces al director del CICPC, comisario Douglas Rico, quien ha dado cuenta justamente en torno a este dispositivo, esta operación que desarrolla este organismo de seguridad. Así como también otros cuerpos de seguridad del Estado venezolano, acompañado por la SUDEBA, justamente realizan un arqueo para verificar la existencia en la bóveda, que conste o que sea lo mismo que han presentado estas instituciones financieras. Un proceso que en ninguna medida también ha informado en torno a este plan especial de seguridad para las instituciones financieras, tomando en cuenta este mes de diciembre. La información que tenemos esta hora es de acá y con esta retornamos a los estudios. Adelante.